Entonces mira, aquí lo que nos piden es, de nuevo, ejercicio por inducción para todo n perteneciente a los naturales sin el cero, me piden ahora una igualdad. Normalmente las igualdades suelen ser bastante más sencillas porque, salvo que haya algún truco escondido que yo no vea clara la simplificación que tengo que hacer, las cuentas son fáciles. Entonces, vamos a hacerlo primero, como me pide que demuestre para todo n, aquí no nos dicen como en otro ejercicio, demuéstralo por inducción, sino que dicen demuestra esto. Lo cual significa que si tú encuentras un método alternativo que no sea inducción, oye, para adelante, que a lo mejor las cosas tienen más de una forma de demostrarse, no tiene que ser siempre la misma, ¿de acuerdo? Sin embargo, estamos acostumbrados que cuando queremos demostrar cosas para los naturales o subconjunto de los naturales, es decir, para una cantidad numerable de elementos, tendemos a hacer utilizando el principio de inducción. Decimos, bueno, pues vamos a probarlo, vamos a probarlo por inducción sobre n perteneciente a los naturales sin el cero. Normalmente, también debemos especificar sobre qué variable se está aplicando inducción. En este caso es que es sencillo porque solo hay una, es decir, tengo esta n. En general, es posible que en algún ejercicio haya más de una variable, haya una n, una a, una k, una m. Entonces, tenemos que especificar sobre cuál de las variables o incógnitas es sobre la que se está aplicando el método de inducción. De acuerdo, es decir, bueno, pues vamos a aplicar la inducción sobre esta n perteneciente a los naturales sin el cero. ¿Qué hacemos entonces? Pues comenzamos viendo qué pasa con el caso base. Es decir, comenzamos estudiando el caso base. ¿Cómo es que ocurre con el caso base? Como es para n perteneciente a los naturales, sería para n igual a 1. Eso significa que únicamente cojo el primer sumatorio, o el primer sumando, que sería el 1 partido 1 por 2, que es simplemente 1 medio. Y la parte derecha sería 1 menos 1 partido 1 más 1, que me quedaría 1 menos 1 medio, y 1 menos 1 medio vuelve a ser 1 medio. Entonces, obviamente, de aquí lo que deducimos es que se tiene que 1 entre 1 por 2 coincide con 1 menos 1 entre 1 más 1. O sea que el caso base lo tenemos listo. Una vez que tenemos el caso base, vamos a estudiar qué ocurre con el paso inductivo. Venga, ahora veremos el paso inductivo. Es decir, supuesto cierto. Para n, queremos probarlo. Para n más 1. Que repito lo mismo de siempre, en el paso inductivo yo no tengo que ver si es cierto para n. Lo que tengo que ver es que si fuese cierto para n, también lo sería para el siguiente n más 1. Entonces, aquí, si nos fijamos, sí están cambiando dos términos. Está cambiando esta n primera, porque pasa de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, hasta que llega de eso a n. Y el segundo término, que pasa de 2 a 3, de 3 a 4, hasta el n más 1. Es decir, que aquí hay dos términos que están cambiando. Es decir, que si lo pusiese en forma de sumatorio, esto sería fraccione la forma 1 partido k que multiplica a k más 1. Y hago un sumatorio desde k igual a 1 hasta n. Y lo único que quiero es que este sumatorio, en lugar de llegar hasta n, llegue hasta el n más 1. Entonces, vemos que aquí, oye, si lo escribo de esta forma, que es completamente válida, yo escribiría aquí sumatorio desde k igual a 1, pero ahora añadiendo hasta el n más 1 del 1 partido k que multiplica al k más 1. O si no nos damos cuenta, o no lo queremos escribir así, simplemente digo, mira, sería sumatorio de 1 entre 2, más, sumo también la fracción 2 por 3, más, voy sumando, y el término n, ¿quién sería? Sería sumar ese 1 partido n que multiplica a n más 1, pero ahora voy a añadir un nuevo término, es decir, el nuevo sumando que añado es el 1 entre, esta n se convierte en n más 1, y entonces la siguiente, como le vuelvo a sumar 1, se convierte en n más 2. Ahora aquí es donde vamos a aplicar nuestra hipótesis de inducción. ¿Por qué? Porque siempre que aparezca para n, es decir, siempre que aparezca este sumatorio hasta el término enésimo, que es esta expresión que tenemos aquí, sabemos que es cierto por hipótesis de inducción. ¿Eso qué significa? Que podemos cambiarlo en este caso por una igualdad, que sería exactamente igual, y aquí lo que estamos aplicando es la hipótesis de inducción, y todo esto de aquí lo cambio por mi fórmula, que sería 1 menos 1 partido n más 1. El primero, ¿cuál es? Que hay un nuevo término que aparece aquí, que es este más 1 partido n más 1, y todo eso multiplicado por el n más 2. Que decimos, bueno, no son tan feos estos ejercicios, o tan complicados, porque ahora lo único que tengo que hacer es que, mira, sé que me tiene que salir 1 menos, una fracción en la de, en lugar de aparecer un n más 1 dividiendo, aparece un n más 2. Aquí tengo 1 menos, voy a convertir todas estas dos fracciones en una única fracción. Entonces lo que hago es mínimo común denominador. Si quiero sacar el menos factor común, tengo que tener cuidado entonces, porque esto lo tendría que escribir, en ese caso, como menos menos 1. Cuidad con los menos y los más cuando sacamos factor común, porque si este menos lo saco, lo que estoy diciendo es que lo quiero sacar factor común que multiplique a toda la expresión. Es decir, sería como poner unos paréntesis imaginarios aquí, y en ese caso este menos sale para afuera, y ¿qué tendría que poner? Como esto era positivo, aquí aparece ese más. Entonces le hemos cambiado el signo si pongo los paréntesis. Que no pongo los paréntesis, pongo menos menos. Como más sencillo nos resulte, si no podemos tirar la fracción por separado, para no complicarnos. Entonces, una vez que tenemos esta fracción, decimos, bueno, mínimo común denominador, tengo el n más 1, aquí aparece el n más 1 y el n más 2. Entonces el mínimo común denominador sería n más 1, que multiplica a n más 2. Vemos que aquí hay 1 y aparece el n más 1, por lo tanto, debo añadir el n más 2 que multiplica al 1, o sea que aquí añado n más 2. Más, este término ya tiene el n más 1 y el n más 2, lo único que multiplico 1 por este menos 1, o sea que aparece más menos 1. Ahora vemos que esto se nos queda como 1 menos n más 2 más 1 menos 1, me queda n más 1, lo divido entre n más 1 por el n más 2. Puedo simplificar este n más 1 multiplicando con el n más 1 dividiendo y nos queda finalmente 1 menos 1 partido n más 2. Que muchas veces tenemos que decir, bueno, pues ya lo hemos dejado, ¿verdad? Realmente lo que tenemos que hacer para ser hiperformales es escribir aquí 1 partido y la misma expresión pero con el n más 1, es decir, que aquí aparece n más 1 más 1. Y entonces la misma fórmula que hemos obtenido, pero en lugar de para la n, para la n más 1. Y nos tenemos completamente probado el paso inductivo. Si tenemos demostrado el paso inductivo y hemos probado el caso base, utilizando el principio de inducción, tenemos que efectivamente esta igualdad es cierta para todo n es pertencente a los naturales sin el 0. ¿De acuerdo?